no vale vale bueno 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 chicos buenas estaba terminando las misiones a diarias pero ahora sí aquí estoy bueno allá supuestamente comienza la misión del señor siado el bello guapo siado supuestamente donde comienza la misión la cual también trae con ella el rito de la linterna el cual es un evento bastante bonito o al menos que eso esperamos que sea he conseguido ya unas cosas bastante raras en el inventario conseguido algo llamado estas dos cosas temporales el material para mecha y celulosa para la interna que no entiendo muy bien qué es lo que será supongo que también te lo explica y ahí como que te lo explican pero quiero saberlo poco a poco no entonces voy a comenzar con la misión legendaria la de si obviamente no podré hacer típico de omisión legendaria de siado o bueno capaz si capaz lo capaz después del directo lo que hago es cambiar el título poner lo que es la misión legendaria de siado y pues obviamente ponerla ahora ya que esos esas miniaturas siempre están bastante bien siempre están bastante bonitas así que nada déjenme compartir un poco el directo de que todo esté guapo todo se vea bien que todo el mundo se puede enterar de todo vale y que esto ya está aquí estoy todo ya vale está todo lo tengo todo va a ver tengo todo pues nada bajar un poco el vídeo de mi teléfono para que no se me descargue mañana y ahora vamos a empezar vamos a ver qué nos trae esta aventura y bastante nervioso quiero saber quiero saber y eso no importa quiero saber en verdad lo elemento que va a estar bastante guapo y me gustaría jugar con sea porque no tengo la habilidad para esto así que tengo un minuto pero me encantaría ver lo de lo decía o su misión legendaria no del tal como es y también invita la linterna que supuestamente es un evento bastante bonito pero nada vamos a ver qué tal a ver esta imaginación de paimo no es algo extraño en esos gilichur se ven más malignos se ven muy sobresaltados si también tenga que ver con esa especie de energía oscura que está emitiendo o no a la posada guancho está aquí al lado sus huéspedes podrían creer en un gran peligro ahora que lo hemos visto si no hacemos nada para mí no se sentirán muy culpables sardes tenemos que ayudar vale pues que los quieres matar no pues lo matamos es complicado podrá hacer y a tu casa no ya está y si esos gilichur están malvados más difíciles de derrotar que los normales mira parece que hay un grupo de gente reuniéndose que están haciendo eso estaba en la misión esta la que usaron para poder abrir el poder del que usó tartaglia vale esto es spoiler no pero bueno si estás viendo la misión legendaria ya deberías también haberte pasado las misiones normales no pero básicamente esto era de cuando tartaglia o chile o chile o nobil como quieran llamarlo usó el poder para poder despertar a uno de los al bicho este al no era un arconte pero era alguien de igual de igual poder que lo que podría ser el rey lapis mira parece que hay un grupo guau viste tipo de la máscara hoy en todo todo debe ser una especie de sello pareces como si hubiera usado una técnica adeptica si verdad no como si ahora que lo dice a la máscara que ya es muy parecida a la suya pero la técnica que se parecía más de adeptos clavecía o vamos a hablar con él y paramos con él ya fue como un como si lo exorcizara no ladrón de estrellas hola déjanos presentarnos ustedes si están aquí para darme las gracias ahora es a las molestias no es necesario limpiar la maldad del mundo es el deber de los adeptos no le presten mucha atención un momento quiénes son ustedes pensé que eran seguidores míos pero ahora que los veo más de cerca creo que no nos conocemos somos aventureros que pasaban por aquí yo soy paimo y este es mi compañero de viaje tarde no 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 tendría que ser al revés yo soy tarde y esta es mi compañero de viaje oh ya veo entonces según el protocolo yo también presentaré soy el adeptos ladrón de estrellas mis seguras me conocen como maestro de las estrellas descendí de mi residencia de las montañas para limpiar la maldad del mundo ante lo cual el destino considero oportuno con nuestros caminos nuestros caminos se cruzarán ahora díganme cuál es su deseo quiero tres mil millones de protogemas nuestro deseo podemos pensar que los adeptos de yo eran buenos peleando pero también le consiguen deseos a la gente hay distintos rangos de adeptos o acaso no están las estrellas por encima de las montañas las nubes y la luna sin embargo no es propio de un adeptus captarse de sus poderes hablen con mis humildes seguidores y juzguen por ustedes mismos ok en serio vamos a tener que hablar con uno cada uno por fin siento que lo había sentido diferente ¿qué puede contarme de maestro de las estrellas? no, no somos seguidores después de que mi prometido se fuera sin decir nada lloraba todos los días joder la dejaron pero entonces vino a ver el maestro de las estrellas en busca de ayuda él me sufrió que quemara todas las pinturas que tuviera de mi prometido y que arrojara las cenizas al océano al amanecer ok no sé cómo explicarlo pero funcionó sé que mi prometido volverá y no, no es que sea optimista sino que estoy segura de ello estoy tan feliz de haberle dado parte de mi a jugar de bodas a maestro de las estrellas como ofrenda después de todo si no fuera por él no podría recuperar a mi esposo en cuyo caso no necesite de ese a jugar nss WTF señores ustedes lo que les dieron es pene a mi no me engañan comerciante creyente ¿qué necesita a las yermadas teniendo a la maestra de las estrellas con nosotros? eeeh ¿qué puede contarme el maestra de lazeitabilidad? soy comerciante mmmmm estoy esto me suena mentira a mí también me suena que le dieron pene es que este tipo vino típico hentai de que hay si yo te voy a dar la cura para todo eso y luego pum come pene y ella como que hay pero en verdad esto me va a servir como que tú dale dale que sí dale que sí el de la máscara es muy farsante coño a ver obviamente sabes como que no creo que venga un adeptus aquí de repente en verdad yo creo que simplemente obtuvo ese poder el de él tuvo el sello y de ahí pues comenzó a hacerse el nombre de que para de aplaudir hijo de puta de que tuvo el nombre de esto de las estrellas de la creyó se hizo la gran verga y pues bueno ahora simplemente está como puede robar por lo cual si a mí también me parece un farsante que venga si yo le explique qué es lo que viste maestro de la trigenación su poder es casi divino creo que por fin habrá algo de esperanza para mi padre enfermo vale éste tiene una vaina más noble pero aún así aunque tenga algo más noble no significa que esté bien ver cómo usa su magia es prueba suficiente de su poder no cabe duda de que es un verdadero de tus a ver yo pues yo hago un maldito huracán hago literalmente un maldito huracán hago caer rocas del cielo no sé puedo lanzar fuego no sé sabes yo no puedo crear un heraldo tengo una zombie también tengo un tipo que es un maldito cazademonios tengo a un tipo que tiene un stand que literalmente es un maldito lobo de electricidad completa no lo sé y yo no soy adepto a él simplemente vino con un sellito y espantó a unos bichos que yo no yo yo los destrozo yo los parto por la mitad yo también debería ser un dios no pero bueno ok cada uno cada uno comparado como lo que quiera hace poco la medicina para mi buen enfermo compararlo con la farmacia bubu es como comparar el día y la noche una vez que la medicina el vio emitió una especie de la niebla etérea muy típica de los adeptos aunque también podría haber sido porque la medicina llevaba flor de neblina la medicina de los adeptos son sin duda las más potentes estoy convencido de que mi padre se copiará pronto por supuesto tuve que hacer algunos ejercicios para que el adeptus maestro de las estrellas me ayudara como ofrecer algunas antigüedades pero la vista de mi padre vale mucho más que unas reliquias antiguas verdad no 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 a ver el engaño de ladrón de estrellas vale ya nos dimos cuenta que es un farsante y bien qué piensan es posible que algunos seguidores estrenan un poco pero adelante del corazón querrás decir que es producto de su imaginación es muy bromista hay una vez un adeptos llamado suegulian a quien la gente llamaba lianxi que una vez dijo lo siguiente todas las cosas están conectadas lo que los mortales llaman imaginación es simplemente una conexión entre el espíritu y el objeto de deseo en otras palabras sus deseos de camino a su más sus deseos están de camino a su materialización ahora lo entienden no de hecho ahora es más confuso pero básicamente se refiere que sus deseos pueden cumplirse cierto así es seré muy práctica mi diminuta amiga entonces tenemos otra pregunta o pues pregunte podría quitarte la máscara oye eso no se pregunta claro que sí bich ciertamente sería inadecuado quitarme la máscara como adeptus sólo camino entre los mortales mientras hago el bien y limpio el mal no me quito la máscara para no perturbar este mundo más de lo necesario paimo no entiendo ven paimo no te dejes engañar bueno cuál es su deseo me gustaría saber el paradero de mi hermana quiero una fuerza con la que hacer frente a los dioses quiero ser rico a ver yo quiero ser rico querríamos ser ricos yo creo que es más sencillo el que saber el paradero de mi hermana porque simplemente si le digo un paradero mi hermana me va a decir tu hermana con mi pinga y yo como que ah ok dale bro quiero una fuerza con la que hacer frente a los dioses ahora la única que nos queda es quiero ser rico bro no importa un deseo muy común entre los mortales no pareces ser de la lluvia pero siempre entiendo la influencia de materialismo de su gente que así sea después de todo tu deseo no está fuera de alcance de mi poder sin embargo todavía tengo que ver una prueba de tu fe a qué te refieres el camino de los adeptus no se comprende sólo con palabras uno debe buscarlas verdades profundas que encuentran más allá de ellas si no logran entender mis palabras me temo que no puedo ayudarlos qué hacemos paimo no entiendo lo que quiso decir a ver creo que quiere mora creo que quiero que le demos creo que quede mora no es cierto algunas señoras mencionaron que tuvieron que pagar una buena suma para que los adeptus ayudara no es así pero paimo no tienen una mora y no tampoco nada de valor que ofrecerle además tú ni siquiera tienes una visión no creo que la gente venda sus visiones eso también es verdad oye y si le cocinamos algo delicioso nadie puede resistir a una buena comida no crees hagamos algo delicioso a ver si algo delicioso hacemos una hora de seguro porque no vamos a la casa de libros guan 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 a ver si hay recetas nuevas puede ser todo eso para unas pinches recetas unas pinches recetas vale un guardián un guardián jackshot sospechoso me va a venir va a venir si ya me le va a pegar una paliza a ese hijo de puta de una manera tan descomunal a ver a ver esperemos esperemos vale yo solamente espero de que no se vea como se llama no hay que se vea vale por ahora no se ve el rito de esta vaina osea no se ve decorado el yu el yu esta normal pero yo lo que quiero es de que creo que cuando se termine esto va a venir y van a hacer boom y van a decorar todo el yu en un momento es lo que creo no creo que eso es lo que pase pero es lo que creo que puede pasar eso si quiere una copia de jackshot los guardianes adeptus si toma quédate con el cambio oh que generoso gracias por su visita lo agarramos infraganti comprando revista forno que hija de su madre ese no es bribón de estrella que cosa le han encontrado por lo que es ladrón de estrella escuchate el titulo del libro que pidió era yaksha los guardianes adeptus paimo recuerda que el libro sobre los adeptus pero por que un adeptus compre los libros sobre si mismo ahhh desde el principio se ve que no era de fiar en serio que tiene de sospechoso ehhh me parece un charatal su macarra es feísima ehh para que necesitamos ahora un adeptus ah es cierto ningun adeptus que hayamos conocido necesito algo de nosotros hmmm paimo cree que deberíamos revisar el contenido de ese libro quizás averiguamos algo que podamos usar contra el ok que es esto? no lo se pero yo lo agarro vale yo lo agarro perfecto aqui no hay otro por aqui? no? ok vale eh chica por favor dame una copia por favor estamos buscando el libro de yaksha los guardianes adeptus ehh cuando se puso de moda este libro tan antiguo es un ejemplar en estantería de allí vaya no es muy frecuente que alguien tan joven se interese por ese libro fuah re easy ehhh que encuentra el li what? que le tenemos que preguntar a esta mujer a ver estantería 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 pero porque me dice que tengo que ir por aca? osea si me dice que esta alrededor porque coño? what? yaksha los guardianes adeptus vale se dejaron para echar un vistazo o no la cuenta de una ooooh shit yale 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 que intentaron yale yale no que suponga quita oes yale que ha los no pero una pauta no But the long�я luchain, los cristianes son losạtados y se muestran en la gente del mundo. Los enemigos se rompieron los queTPosaron, los enemigos se llenaron, y los enemigos que se arruinaron, se enfermaron los que se destruyeron los que los enemigos varia. Los enemigos del de cinco, la temprisona de tres terribil oeste. Los enemigos fueron a una de las que se hicieron sobre el camino. ¡Dios! ¡Qué hermoso! ¡Eso fue hermoso! Me necesito verlo otra vez Se me pararon los pelos de punta ¡Se me pusieron los pelos de punta! ¡Eso fue hermoso! ¡Eso fue hermoso! ¡What the fuck! Habla de la gana, me suena un jacksack que sobrevivió Obviamente Xiao Yo pensaba que iban a ser cinco personajes nuevos Pero no, o sea, perdón, cuatro Pero bueno, sabes Pero uno se convirtió en malo, o sea, uno desapareció Los otros tres murieron ¿Tiene algo que hay con ese ladrón de estrellas? No, no puede ser, no da la impresión de haber sufrido durante miles de años Habla de unos demonios Habla de algo relacionado con el karma A ver, habla de demonios El libro dice que el odio de los tres que fueron derrotados durante la guerra de los arcontes dio lugar a enfermedades Plagas, monstruos, extrañas, mutaciones O sea, los gilichurs, el lobo, por ejemplo, este tipo de este Y las plantas Las plantas de esta vaina también Todo esto suena terrible Espera un momento ¿Significa eso que esos gilichurs malvados que vimos eran mutaciones? ¿Como las de que habla el libro? Pues sí, pues sí, bro Ahora algo relacionado con el karma El héroe ese de los yaxias Después de luchar contra el odio de los dioses durante miles de años Fueron sometidos por su propio mal karma Envenenados por la amargura de los arcontes Algunos sucumbieron a una ira y una locura Del dolor indescriptible Ok Están tristes Después de proteger la lluvia durante tanto tiempo No tuvieron ninguna recompensa Y además tuvieron que soportar un terrible sufrimiento No hay nada más que merezca la pena destacar Sí, creo que hemos resumido los puntos más importantes De vuelta al tema Tenemos que coger respuestas a uno ¿De dónde vinieron esos gilichurs de aspecto supremo maligno? Y dos ¿Cuál es la relación entre los adultos de ellas y los yaxias? Entonces son donde investigar Dejemos la misteriosa anibra que se cierra sobre el desfiladero Hueyung Y saquemos la verdad a la luz Está muy metida en el personaje, Paimon Honestamente, Paimon espera que sea un verdadero adeptus Sus técnicas de exorcesismo parecían reales después de todo Pero cuanto mayor es la esperanza Mayor es la decepción ¡Coño! ¡Qué buena frase! Paimon ¡Qué buena frase! Cuanto mayor es la esperanza Mayor es la decepción ¡Qué buena frase! La puta que la parió Por eso es necesario investigar hasta estar seguro final Ok Vamos a la posada Wanshu Volvamos a la posada Ok, busca el ladrón de estrellas Ok Vamos a la posada otra vez Y vamos al mismito lugar Pinche comida de emergencia Esta pendeja Ay, ve como me tengo que reiniciar Tengo que reiniciar esto Porque no veía lo... YouTube no recibe suficiente video para testar una emisión fluida Se producirá almacenamiento de buffer Supuestamente como que se ve extraño ¿Alguien me lo puede verificar? Uh, está en... Rojo Vale, supuestamente algo... Algo raro está pasando Pero no sé Yo lo veo en verdad Todo bastante bien A ver, lo bueno es que si algo de todos modos pasa Se... ¿Cómo se llama esto? Se... Se agarra y se resube Ay, pero dice que el estado de la emisión Bueno, recemos Con que sea como de luego También es el problema que Hay bastantes Pero bastantes cosas las cuales Están pasando O sea, todo el pedo de... ¿Cómo se llama esto? De que me tenía que instalar la actualización Y luego capaz me estaba agarrando otra cosa Me voy a quitar todo lo que me pueda agarrar Ahora mismo Internet Como por ejemplo Discord Yo qué sé Steam Mmm... Sí, ¿no? Salir Y yo creo que ya estaría A ver si así No sé Se va mejor Eso O que YouTube va De la mierda Que también es otra cosa YouTube no se salva de las cosas Buenas, señores Ni de las cosas malas tampoco Así que Vamos a ver qué tal Esperemos que todos vayan A ver Aquí está otra vez el tipo de esta A ver qué coño va a hacer ¡Huyan! ¡Demo los malignos! ¡Es una orden! ¡Váyanse! ¡Oh, shit! Se le pararon de... Se le pararon de mano ¿Por qué no se van? ¡Beronie! ¡Beronie! ¡What the fuck! ¡Oh, no! Parece que la orden de ella está en problemas Hay gente inocente por aquí Tenemos que ayudarlo ¡Fua, mira! Yo sí te voy a enseñar lo que es un dios Toma ya Toma Toma El señor del premiso El señor del premiso ¿Dónde ha ido Paimon eso antes? ¿Dónde ha ido Paimon eso antes? Eeeh... A ver... Eso es lo que te deja salir entrar libremente al defendero Gojun Es cierto, ese es el emblema de los adeptos ¡Qué grandeza! Hicimos bien en sospechar en ti ¡Vamos, Ardes! Parece una tarea para nosotros Recuerda usar tu visión elemental para tratar esos monstruos Perfecto Tú, tranquila A ver... Vale, por allá Bueno, si me dice Prácticamente ¿Dónde es esta? Me acoló un poco Porque creo que La caída como que me lo lió un poco Entonces ¡Uy, ese gran cazador de monos otra vez! Paimon se preguntaba ¿Quién puede haberse desechado Esos genios y churros ambos? ¿Quién es ese hombre? ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Me asustaste! ¡Joder, tu madre! ¿Quién es ese hombre? ¡Hm, hm, hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Uy! Así no ¡Uy! Así tampoco ¡Fuck! ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Y me hace sentir mujer El que me lo quité ¡Ay, Dios mío! Papi seao Ahora yo no me ingiero, bro Son ustedes Aún los recuerdos ¡Oh, my God! ¡Querida me está hablando! ¡Querida me está hablando, chicos! Voy a fanciar ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío! Estaba deshaciéndome de estos demonios Corrompidos por el mal Parece que los he traído problemas ¿Qué extraño? Nunca se le sentan cortes ¿Qué le pasa? Estabas aquí luchando contra demonios ¿Por qué dice que no traes problemas? Porque las mutaciones Que sufrieron estos monstruos Provinieron de mí O, para ser más exactos Del karma que he acumulado Mutaciones, karma ¿Quieres decir que... ¿Siao es el último de los yachas? Esto es pendeja Claro, recuerdo que siao También lo llaman el guardián yacha Entonces quiere decir que... ¡Ay, pobre siao! Eh... Leímos sobre tu pasado en un libro Ya veo Se refieren a ese libro de ficción Escrito por eruditos Hace unos cuantos siglos Nada es eterno Y toda existencia es sufrimiento Los yachas nunca hemos necesitado La simpatía ni las lágrimas de nadie Mis compañeros fallecidos Consideran sus lágrimas Como una mancha sobre su legado Oh, vaya Paimon lo siente No importa Justo iba de camino Despejar una caverna demoníaca Así que nuestros caminos Se separan aquí ¡Espera! Ya no es contigo Podemos ayudarte No es necesario Estoy acostumbrado a luchar solo De todos modos Encargarme de esas mutaciones Es mi responsabilidad A ver, deja que voy a llamar contigo Como forma de disculpa de Paimon ¿Sí? Hmm Está bien Vengan Dios mío, siao está como que muy... Muy sumiso, ¿no? Ahorita Soportar el dolor de una duda Kármica El dolor es el precio que tengo que... Vale, chicos Yo sé que es bastante extraño Tener que comenzar así Lo de nuevo evento Y demás Y todo este Pego con Xiao Y demás Pero lo que pasó fue Que yo estaba haciendo un directo En el cual estaba yendo todo bien Hasta que me percaté De que comenzaba a estar Obviamente mal Y pues... No sé qué pasó En verdad Tipo, no sé si fue el internet No sé si fue YouTube Pero como que Simplemente no me dejó hacer directo O simplemente me llamar Y no quiero que sea mi internet Porque literalmente No hay nadie en mi casa Ahora mismo solamente estoy yo Y mi internet Y la PC No hay más nada De todo lo que podía haber De internet y nada Y pues bueno Tuve que reiniciarlo todo de nuevo Y pues ahora No tengo obviamente Todo el minutos que me había marcado No los tengo Pero fueron básicamente Primero que nos manda Que tuvimos que hacer una misión En el cual estábamos Al lado de De este lugar De la entrada de Liyue Como por la entrada de Liyue Y pues había un tipo Que se hacía llamar El ladrón de estrellas El cual terminó siendo un estafador El cual estapaba a la gente Diciendo que era un guardián Yaksha Luego pues Al final vimos la historia De cómo eran los guardianes Yaksha Lo cual voy a poner A continuación Porque eso bueno Habrán seguramente Clips o cualquier cosa Por los canales Simplemente lo buscaré por ahí Y lo pondré a continuación Para que ustedes lo vean De verdad Que lo lamento mucho Pero en verdad Eso fue lo único Que vimos Fue ese momento La verdad Que estuvo muy hermoso Todo lo que pasó En ese clip Estuvo muy hermoso Así que eso es lo que Quería rescatar Porque después de eso Simplemente Fuimos a ver otra vez El tipo El tipo Pues obviamente Ya no le funcionaba El poder El sello este Que había utilizado También Tartaglia Shielded O Nobil Como lo quieran llamar Que también lo habían utilizado Pues ese mismo sello Se le había acabado El poder O yo que sé Que coño le habrá hecho Y luego pues simplemente Matamos a los Healichurs Que estaban como Poseídos Que estaban Más endemoniados De lo normal Y luego pues fuimos A acabar con otros Pero ya el papiciado Había venido al rescate Y ya los había matado Y luego entramos A esta misma dungeon En el cual fue Para espiar El karma De los adeptos Por haber hecho Todo esto Hace miles Y miles Y miles De años Como lo podía hacer Si jugamos un poco Con CIA Pero bueno Fue su gameplay normal No tuvo más Y nada Ahora Lo que quiero es Que veo la cinemática Y luego a partir de eso Seguimos desde aquí Y en verdad Que lo siento mucho Pero al menos Pues bueno Vamos a poder ver El ritual de la linterna Que eso Debe estar Muy hermoso Así que nada Nos vemos ahí Como ya pueden ver Fue bastante lindo Pero bueno Lástima que no se pudo grabar En serio Pero bueno Voy a tratar de Estar pendiente para la próxima O al menos estos eventos Así que sean Misiones legendarias Y demás Que sepa que va a haber Una misión o algo Estar seguro De que vaya todo bien ¿Vale? Eso fue mi error Pero nada Simplemente lo siento Y pues eso Vamos a seguir por aquí Es suficiente Con quitárselo Esto fue lo de El quitarle Para quitarle el sello Y todo esto al tipo Porque es un estafador Y obviamente Seao pues dice Como que eso no puede estar Y demás Es suficiente Con quitárselo Exactamente lo que Vamos le estaba pensando Tenemos que mostrarle A ese estafador Lo que pasa Por querer engañarnos Y de la casualidad Que tenemos un verdadero Adeptus con nosotros Con Seao en su lado Ese ladrón Ya no se atreverá A seguir fingiendo No Yo solo mato demonios No mortales Nadie está hablando De matar a alguien Sería bueno para Leyui Si pudiéramos convencerlo De que abandonara Ese mal hábito Posee una técnica Llamada Sonambulismo Normalmente se usa Para separar El alma del cuerpo Con el fin de poder Meditar mientras se sueña Pero también se puede usar Para llamar a los espíritus De otras personas Wow, es verdadera Magia Adeptus Es algo así como Una visión Dentro de un sueño Esta técnica Necesita hacerse Por medio de un ritual Por favor Ayúdenme a conseguir Un incienciario Siete lámparas ceremoniales Y cosas que sirven Para enfriar Para enfriar Quizás sirvan Unas flores de neblina Pero un innecesario Siete lámparas No son cosas Que se pueden encontrar En la naturaleza Conoce las dos estatuas Yaksha Que hay junto a una ruta Comercial En la parte sur De la cordillera Tianbe Los antepasados De Leyui Construyeron Santuarios de ellas Para honrar a los yaksha Deberían poder encontrar Objetos ceremoniales allí Una vez que los encuentres Reúnense conmigo En las estatuas De los yaksha Al caer la noche Les enseñaré Cómo usar mi técnica Vale Y ahora pues Deberíamos salir de aquí ¿No? Ah bueno Agarramos el cofre Obviamente Y ahora Pues salimos Ok La verdad que Bastante bien Ya tengo ganas De ver Cómo A ver Ya vi más o menos Cómo puede ser el evento Lo de Los estos Pero no lo he mostrado Quiero terminar la misión A ver si se muestra En sí No nos duermen En sus laureles Perdón por interrumpir Pero Nos gustaría pedir Prestados un incensario Y unas lámparas Vaya Esto sí que es algo Que no soy de todos los días Una pareja entrando En soltario No para buscar Ni adorar a los dioses O los adeptos Sino para llevarse contigo Los incensarios Jajajajaja Sabemos que es de mala educación Pedirlo Pero le prometemos Que solo necesitamos Por un tiempo ¿Es para el ritual Del sonambulismo? Guau ¿Cómo lo supo? Llevo en este solterio Mucho más tiempo Del que se imagina Quizá me ha sido otorgado Siento entendimiento De la magia adeptiva Como recompensa Por mi devoción Guau Para mí nunca ha habido Algo así No importa Toma lo que necesite Me alegro que estos objetos Se le sean de utilidad De todos modos No sirven de mucho Aquí Bueno Muchas gracias No es nada Llorense lo que deseen Ok Pues bueno Disculpen el señor Este es necesario Servirá ¿Cierto? Al menos no está Tan deteriorado Como este santuario Trasladas el incensario A otro sitio Y regresas al santuario Ahora solo necesitamos Lámparas ceremoniales ¿Verdad? Mientras más temprano Acabamos con esto Mejor Ok Recuerden las lámparas Ceremoniales Para el ritual Vale Aquí una ¿No? Esta una Vale ¿Dónde están las otras ahora? Hay una arriba Por casualidad Ah no Mira Están aquí alrededor Ok Aquí hay otra Vale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Aquí están en orden Ya Ok Vamos allá Tengo ganitas Tengo ganitas Porque yo sé Que ese momento De Liyu Así verlo todo Tan hermoso De verdad Que me va No sé No sé No sé Me va a parecer muy Uh Oh mire Esta es una La adeptus Estas Estaba aquí Hace un instante Supuso que una vez que tuvieran aquello Por lo que no eran se olvidarían de mí Y se herían Ah El amor del señor Hola ¿Dónde está? Mi forma dejó de existir hace mil años Lo que presesor hace un momento Fue una ilusión creada por la técnica adeptica Conocida como Permanencia de lo mortal Ahora que han tomado las lámparas ceremoniales Y necesariamente utilizadas en la grita de presidencia de lo mortal Mi forma ha dejado de ser visible ¿Entonces es usted un fantasma? Bueno Eso es cierto De algún modo Hay una línea muy fina Entre ser un adeptus O un fantasma En el pasado Fue un adeptus menor de los jackshaws Ya que el mismo red lápiz Le otorgó el nombre de Pervases Sin embargo Mis fuerzas flaquearon Y caí en el campo de batalla Hoy en el aniversario de mi muerte Mi último deseo Era ver Liyue De hoy en día Por lo que me tomé la libertad De hacer el ritual aquí Hablando de eso Vienen de parte del gran Casor Demonios ¿No? ¿Entonces se conocen? Puedo detectar su aura Y el peso de su karma en ustedes Incluso después de tantos milenios Sigue llevando a cuesta La carga de ese gran dolor ¿No es así? Hace que se me sienta Avergonzado de mí mismo No diga eso Pervases Usted ha subido por Liyue ¿No? La vida es algo valioso Sí Pero comparado con lo que Soporta el gran Casador de demonios Siento que morir Fue el camino fácil Pervases Discúlpenme Los cumpleaños Son ocasiones alegres Pero es difícil No sentir tristeza En el aniversario de mi muerte Me temo que el ritual De permanencia de lo mortal No durará mucho más Cuídense y salven de mi parte Al gran cazador de demonios Cuídense de también Servases Ojalá pudiera probar Un auténtico pet sticker A la parrilla Por última vez Entre las olas Y las tormentas Busco peces Entre el viento Y la nieve Purgo el man Oh Parece que se fue ¿Sabes? Bueno Espera que alguien recuerde Al Yaksha Pero Servases Bueno Nosotros deberíamos irnos también Traigamosle alguna ofrenda Cuando tengamos tiempo Uy Si me dan protogema Yo le traigo lo que necesite ¿Ok? Vale Hablemos con Sia Uy Sia Otaquibro ¿Qué haces ahí Sia? Pero Sia Madre mía ¿Qué tienes que hacer ahí? Pero whatafu Pero tú estás bien hijo Tú estás bien ¿Qué estás haciendo ahí hermano? Uy Por cierto Miren las alas Que ya conseguí Las alas de Liyue Y las de Anemo O sea Las de Monzat Y las de Liyue Las conseguí ambas ya Uy Creo que He cambiado algo ¿No? Pero si Miren que hermosa Y de paso A esta se le pega muy bien A Razzle Por la indumentaria Que tiene Si hubiéramos unas eléctricas Obviamente serían las de Sia Pero es que Están No sé También están guapas ¿No? Creo que le pegan Yo creo que sí A los de fuego Obviamente se las puse a todas Betty ya saben Que tiene la suya De Anemo Los de hielo y agua Les puse Obviamente las de frío eterno Y esta Y pues bueno Los de fuego Tienen las de Las de Liyue Vale Y ahora Tenemos una noticia Ya tienen todo Los de oro Para el ritual Este licenciario Estas lámparas Suediles perfecto Casi como si estuvieran Hechas específicamente Para un ritual de estos ¿En dónde los encontraron? Son de un Yaksha Llamado Pervases Por cierto Pervases te mando saludos Pervases Ya veo Sí Encajan mucho con su estilo Como pensé Parece que él tampoco Podría dejar Liyue detrás Espero que la actual prosperidad De esta región Le permita descansar en paz Bien Comencemos a preparar El ritual Coloca el incensario En el medio Y rodealo con las lámparas Ceremoniales Luego Adorna la zona Con los objetos Que sirven para enfriar Una vez esto Procederemos Preparas el lugar Donde se les celeró El santo al kai Sí Así está bien Lo siguiente Es la clave Para el ritual Del sonambulismo Hay cuatro pasos Necesarios Ofrecer el incienso Meditar Hacer un encantamiento Y disparar una flecha ¿Quién pinga llena una flecha? ¿Tantas molestias para un ritual? Las artes adécticas son fruto de milenios de estudios Su funcionamiento místico no se debe menosprecer Si no lo tomamos en serio Esta técnica podría devorar la carne propia O hacer que el espíritu se separe del cuerpo para siempre Ay, no quería saber eso Para ofrecer el incienso Simplemente quemamos una varilla En el incienciario Mientras ofrecemos Nuestro máximo respeto A Red Slap Para meditar Nos vaciamos De pensamientos triviales Y centramos nuestra atención En el ritual Que estamos realizando Luego Recitamos el encantamiento Debo el santo Oh, Devayaksha Trae el pecado contigo Finalmente disparamos una flecha Cada una de las estatuas Yaksha Con lo que obtendremos su permiso Para nuestro contrato Si todo va bien El alma de ese hombre Aparecerá ante nosotros Si no tiene más preguntas Comencemos Suena sencillo Temblando mientras tanto Ofrecer incienso Ahora meditemos Paimon no quiere pensar en ese impostor Oh 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 Devayaksha Trae el pecado contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo tenemos que abrir una flecha Que me está en el cerillo Dispara Vale, bro Mira Ahí Y ahí Vale Y ahora Explotamos Con eso terminamos el ritual Seguimos las intuiciones Al pie de la letra Sí Más o menos Déjenme el resto a mí Ustedes prepárense Para darle la bienvenida Pero que Vamos a pelear Porque pareciera que Oh ¿Dónde estoy? ¿Eh? Ustedes dos me resultan familiares ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Me siento ligera como pluma Eh Invocamos a tu espíritu Con Meja Déptica Meja Déptica Ja 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 ¿Te atreves a fijarse en un Adeptus En mi presencia? Por cierto ¿Qué lugar es este? Estaba descansando solenamente En la posada Wenshu Ah, ya entiendo Sí, debe ser eso ¿Cómo se esperaría de un Adeptus como yo? Debo estar soñando Mmm, este tipo no tiene remedio, eh Eh, pero no puede sentir dolor en tus sueños Oh, ¿qué pretenden hacer? ¿De verdad cree que me meteré tan insolencia en mis propios sueños? Vamos, Sardet ¡Hazlo! ¿A que le vamos a pegar una paliza a este puto? ¿Este puto de verdad cree que le pegamos una paliza? A ver Ok, bro ¿De verdad esto? Oh my god Toma una paliza, bro Stop, stop, stop Ahora sí nos crees Sí, nos creo Pensé que iba a morir Porque tuve la desgracia de conocerlos a ustedes Por favor, Grandes Adeptus Perdóname la vida No volveré a serla nunca más Invocamos tu espíritu Pero no somos Adeptus El verdadero Adeptus es él Engañaste a la gente con tu charlatanería Te hiciste pasar por un Adeptus Exorcistaste a los demonios sin matarlos Y mostraste una total falta de respeto por la vida Un día, con su cara lo que sangraste Para aquellos que atraen el mal No hay redención Ah, yo Usted es Parece que si hablo susto tanto Que no se atreven a hablar Oh, Grandes Adeptus ¿Puedo preguntar cuál es su nombre? Es el Guardián Yaksha Es usted De verdad es usted Nunca imaginé que un día me encontraría con el Gran Cazador de Demonios El Guardián Yaksha en persona ¿Conoces a Siavo? Por supuesto, mi abuelo era un estudioso del folclore Creía escuchando historias sobre el Gran Cazador de Demonios Sigo coleccionando libros sobre los Yaksha hasta hoy en día Pero desde que descubrió el sueño del pergamino Me trabocaba entre los objetos personales de mi abuelo Al principio solo invitaba a los Adeptus por diversión Pero con el tiempo convencí a alejarme más y más del camino del bien Así que esa es tu historia Entonces básicamente eres admirador de Siavo, ¿no? Sí, gracias a ambos por darme la oportunidad de precesar al Gran Cazador de Demonios en carne y hueso Es como un sueño hecho en realidad En realidad, esa no era la imaginación Oh, Gran Cazador de Demonios, permítame hacer este juramento ante usted Juro alejarme del mar, vivir una vida honesta y no manchar el nombre de los Adeptus nunca más Recordadere tu juramento Ahora, vete Gracias, mil gracias por su perdón Y por todo lo que ha hecho por Liyue Este juramento que hizo pareció bastante sincero Supongo que ya no seguiré engañando a la gente Espera, aún no hemos recuperado el señor del permiso Vayamos a la posada de Wanshu mañana a primera hora a buscarlo Ok, dirígete a la posada de Wanshu y pregúntale a Bergoldet sobre su fals... ¿Bergold? ¿Bergoldet? ¿Bergorda? ¿Bergota? Ja, 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 ja Qué gracioso eres, Sardex Mira qué gracioso eres, Sardex Vale, a ver, ¿qué pinga tiene tú este? Ah, este tipo que está aquí Este tipo también tiene relación con los Adeptus, ¿no? Hola, jefa, una pregunta ¿La droga de estrellas son los aquí? ¿La droga de estrellas? Ah, te refieres a la de tu falsa de la máscara Hice su reserva con el nombre de Wamping Wampinga Ah, ja, ja Ay, por eso no me dio bien Ya dejó su habitación Dijo que iba a hacer una preeminación en solitario Ah, sí, también pidió que le entregar esta carta Un viaje acompañado de un hada parlante ¿Un hada parlante? ¿Quién será? Mmm, tú debes ser el viajero del que hablaba Toma, aquí está la carta Ah, te lo dejó una carta ¿No será uno de sus trucos o sí? Vamos a ver, Wamping tiene curiosidad Cuando lees esta carta Ya yo me habría embarcado en mi viaje Para seguir el camino de los Adeptus Lamento mucho No haber podido pedirle disculpas en persona Pero espero que puedan perdonarme No me voy a descargar Ajá Ajá No se lo engañaste a este mundo Ok Wow Mucho texto Que eso lo... Nos veremos si el destino se lo quiere Ok, bro Y en el nombre está el sello de permiso ¡Hurra! Pagamón no ha conocido un tiempo tan malo Como él ha mucho tiempo Su carta me conmovió Wow, sí, demasiado Ay, wow Cómo me conmovió la carta Cómo me conmovió la carta Fue la carta más conmovedora Que he podido escuchar en mucho tiempo En verdad Habla con... El este Y devuelve solo a Siao ¿Y dónde está Siao? What? Ah, está sentado aquí De lo más normal Ok Ok, bro Así que aquí estás Le cobramos el señor Permiso ¿Te lo quedas tú? Tienen mi agradecimiento ¿Le gustaría comer algo, señor? Un pez tíker en la parrilla Por favor Muy bien Ahora mismo se lo traigo ¿Eh? ¿No quiere estos fudalmendros? Qué extraño Este era el plato favorito De pervases Solo quería ver a que Siao Oh Entre las olas y la tormenta Sus copeses Entre el viento y la nieve Purgo el mal ¿Necesitan algo más? Acostumbro a comer solo Mmm Bueno, entonces No te molestaremos más Y así la detectiva Paimon Y sufrió el compañero El viajero Se uncahoyen silenciosamente Bueno Y así completamos El sueño de la mariposa Duro como la roca Inamovilio como un peñazco Esta misión principal Es garantizar la paz De Liyue Vale El origen de las linternas No una misión Vale, tenemos una nueva misión Entonces Rito de la linterna Vale, vale, vale Esto es ya Rito de la linterna Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A ver Este no Vergoldet A ver Hola Ok El Rito de la linterna está por llegar ¿Qué tal si decoramos la posada este año? Rito de la linterna ¿No se ha oído hablar de él? Durante la primera luna llena del primer mes de cada año Liyue celebra el Rito de la linterna Es una festividad para conmemorar a los seres del pasado Por la noche La gente libera Linternas celestias Y la linterna Meng Xiao En el cielo Que la llama del conocimiento y la virtud Brille eternamente Ese es el significado de las linterna Creemos que son faros Que guían a los seres del pasado A su hogar en medio de la noche Wow Suena que es un festival espectacular ¿Y donde hay un festival espectacular? Hay un plato de temporadas especiales Sardetsa ¿Sabes a qué me refiero? ¿Quieren participar en el rito de la linterna? ¡Estupendo! Los días previos a la noche del rito Son también parte de la celebración Durante estos días Pueden pedir paz Y disipar mala suerte En palabras de la gente Liyue Fuera lo viejo Que entra en uno Si quieren participar Están a tiempo También También que Me preguntaba si podrías Convencer a Xiao Que los acompañe No somos muy cercanos Así que no sé cómo preguntárselo yo misma Pero parece que tú y él se llevamos bien Así que Considerando su carácter No lo sé Si Paimon creo que es lo mejor dejarlo a solos unos cuantos días Supongo que tiene razón En fin Pensé que debía mencionarlo Deberían ir a Liyue Si llegan tarde de acción Está la repleta a la gente Y no puedan aprovechar la máxima En marcha Feliz grito de la linterna El origen de las linternas Activado Vale Dirígete a Liyue Pues nos dirigimos a Liyue Pero no quiero No quiero No quiero Sabes No quiero estar ahí adentro una vez Quiero entrar lentamente Y verlo Vale Por ahora no se ve nada Por ahora Por ahora no se ve nada ¿Cuánto va a durar el video? ¿Cuánto va a durar el Sardet 120? Pues voy a Eh Sabes una cosa Que no estoy También pensando De que en verdad Sabes En verdad Nos ahorramos bastante tiempo también Cuando dejé de Hacer el directo Pero otra cosa es que no sé si van a hacer 3 actos Ah Pero no me importa Sabes He hecho videos de una hora ¿Cómo no voy a hacer esto de una hora? Igual Este evento está Bastante cool Así que vamos a ver Si no de todos modos Pues lo cortaré Cortaré partes innecesarias Y ya está Que no creo Porque en verdad Todo lo que hemos estado haciendo Es para hablar con las personas Y demás Y conseguirlo Pero nada Vamos a decirnos Al Liyue Vamos a esperar Ojalá Ojalá Que me pongan esto Del rito de las linternas Ya Y que no sea esto Una locura Y ya está Por favor Pónganme El rito de las linternas A ver Esto ya es diferente Oh Una pregunta ¿Cuándo por esa cosa Que flota junto a usted? No está a la venta Paimo No está a la venta En realidad Estoy teniendo dificultad de financiar En este momento Así que no importa Cuanto sea Probablemente no podrá pagarlo De todos modos Solo he sido un comerciante Común y corriente Mi mercancía no encontrarás Me da hasta el dinero ¿Sabes? Mientras más hablas Más sufresurso te odio Vaya Alguien le no ha estado humor ¿Tal vez un caramelo Talera el día? ¿Solta? ¿Crees que otra persona Es la confianza? Un comentario muy típico De T-Pain Por cierto Se vinieron a ellos Los jugadores Para ver el rito de las linternas ¿Cierto? Esperemos un espectáculo magnífico Con las linternas Minxiao de este año La La claustrita Que usamos Con la linterna gigante Es la más grande En 20 años Es tan grande Que la gente está empezando A decir que Se le legendaria Suede la nube En realidad existe Debo tener debajo Un pedazo de claustrita En este tamaño Suena increíble Nos veremos luego Así lo que es el destino Bienvenidos a Liyue Bueno No puedo hablar El nombre de toda La ciudad de Liyue Pero siempre serán Bienvenidos En mi pequeña tienda Habla con Shang ¿Cuántos puestos tú? ¡Oh! ¡No puedo abrirlos! ¡Puta madre! ¡Démenlos! ¡Los necesito! Vamos al grimo de aventurero ¿Qué estás mirando? Que Quiero Quiero Estos cofres ¿Cómo consigo Estos cofres? Necesito Estos putos Cofres Ya Men No WTF No me pongan eso ¿Por qué me hacen eso? A mí WTF Esa roca Oye Liyue se ha cambiado ¿Eh? Liyue Liyue se ha cambiado A ver ¡Chan! 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 Acabo de tomar un muñeco auto ahora ¡Apache mi sueño! Mi muñeca me habló Mi hijo quería hablar Lo sirve contemplarlo Se la dio a la chica De la uniforme O de la linterna O de la linterna O de la linterna O de la linterna Espero que su deseo Se cumpla pronto ¿Crees que le hice lo correcto? Se supone que lo deseo Salud No es el ideal Le pido a la linterna ¿Verdad? Yo quiero Millón Mil de problemas Habla con Madame Pinga Madame Pinga A ver Madame Pinga ¿Qué pinga es? La linterna Min Xiao De este año Se dedicado a Guía de los Cielos Ese presumido Seguro que estará encantado Espero que hagan más grandes Las astas Después de todo Eran el orgullo De estos adeptos Se dice que sus cuernos Asoberon la esencia De Red Lapis En el pasado Era el objeto Más reciente De Lichue Resistente Pero en la batalla final Estalló en la montaña Estuvo al punto De derrumbarse Sobre una aldea Para evitar daños A la adeptu Le pidió un amigo Que cortara sus astas Posó sus cuernos Ensangrentados Como punto de apoyo Para sostener La montaña entera Y siguió luchando Hasta agramar Su última gota de sangre Hoy Gracias a él La cordillera de Tianguen Se alza orgullosamente Y la sangre que perdió Durante esta batalla mortal Se ha convertido En el río Bishui Puedo creer O no esta vieja historia Pero para mí Es reconfortante Que alguien quiera escucharla Ciertamente El rito de la ninterna Existe porque A lo largo de la historia La gente optó Por crear la su amistad En lugar de permanecer en soledad Adiós Que la llama Del conocimiento De la virtud Brille eternamente Vale Ahora dame Protohema Habla con Yang 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 So Porque tiene nombres Tan raros Tiene nombres Tan raros Uy me que bonito Esto Uy me Lo que se viene Se viene algo Bueno Se viene A ver A ver Que va a pasar Ahora A ver Mira Esa roca Toda está flotando Fue Como Verdad Hay varias de esas Si no tuviera Atada con cuerdas Podemos no se imaginan Donde iría a parar Es Plaustrita Se usa para hacer La linterna Minxiao Todo el mercado Celeste gira En torno a ella Disculpa ¿Quién eres? Me llamo Shenzhou Estoy a carga Del cable Información Sobre el progreso De aplicación De linterna Minxiao Por lo que Es la peor Es que viene A ver El rito De la linterna ¿Me equivoco? ¿Cómo lo supiste? No recuerdo Haber visto El año pasado Ningún viajero Con una mascota Estreña A su lado ¿Qué es Una linterna Minxiao? Una vez al año Cada negocio Liyu A lo opuesto En el Mercado Celeste Es la única época De la año En la que No buscan hacer dinero El mercado Existe con el único Propósito Reunir fondos Y materiales Para la construcción De la linterna Minxiao ¿Qué hay Del Mercado Celeste? ¿Tiene comida? Por supuesto No puede faltar El rito De la linterna Es el mejor festival Para probar Las delicias Locales Después de todo El festival Más grande Liyu En todo el año La mejor forma De hacerse Con una buena reputación Es haciendo gala De tu habilidad Culinaria Así que Incluso sin ir morando Por medio Todo el mundo Da lo mejor De sí Para llamar la atención ¿La gente Liyu es tan astuta? Si necesitan ayuda Busquen a Wangia Es la supervisora Del rito De la linterna Suele estar cerca Del Mercado Celeste Es el que deben acudir primero ¿Sabe cuál preferencia Tiene la mejor comida? Sin duda alguna Cuando se trata Del rito de linterna Nadie sabe más Que día Entendido Sardes Vamos rápido Del Mercado Celeste A buscar a Wangia Y ahora Habíamos puesto Con la mejor comida Y comamos Hasta reventar A ver Wangia Ah mira Aquí está Lord Que lejos Estaba tú Konnichiwa ¿En qué puedo ayudarle? Por su apariencia Supongo que no son Del Iyue Están viajando Bienvenidos Al Mercado Celeste ¿Eres la supervisora Del rito de la linterna ¿No? ¿Supervisora? No exactamente El rito de la linterna Le pertenece a todo el Iyue No se trata de que Alguien lo supervise Yo solo me hago cargo De pequeños detalles Pongo mi grano de arena Para asegurarme De que todos participen De esta festividad De esta festividad Se divierta Alguna cosa Que me gustaría preguntarte Queremos saber Donde encontrar La mejor comida En el Mercado Celeste ¿La mejor comida? No pueden decirme Por una Supongo que depende De las profecencias personales Ahora sí ¿Qué del mundo Estaba en todo el puesto De Yin Yang? Si se sigue juntando Más gente En ese lugar Tendré que llamar A las armadas Para que pongan orden Es mejor que se apresuren Y vaya entonces Que las calles Se llenen de gente Oye Si van con Yin Yang Perdón Yin Yang Háganme un favor Y entreguenle este documento Es un resumen De la información Del rito De la linterna De la año pasado Primero para el Ministerio De Asuntos Civiles Tiene algunos consejos Administrativos Para los vendedores Si fueran allá Me harían un gran favor Cuando regrese Los estaré esperando Con un obsequio Uy No me digas eso Mujer No me digas eso No me digas eso Que si no No me digas eso No me digas eso Me lo cuento con personal Suficiente Haber sabido La brilla Madones ¿Cuántos más? ¿Cuál es el mejor plato De menú? Oh clientes Desechale un ojo Y escojan ustedes mismos Pueden hacer cualquier cosa Del menú Si buscan algo particular También puedo hacerlo Guau Paimon quiere Pero ahora que lo menciona Tiene demasiadas opciones Para hacer un sitio Puesto de comida Por supuesto No hay un plato Que no sepa hacer Eh Wang Yang Envía este documento Ah Todos los años igual Los consejos administrativos De siempre ¿Qué te parece este consejo? Deja de semana Le concéntrate En hacer un buen plato Bien Entré Lo usaré Para prender fuego Más tarde Bien ¿Qué van a querer? ¿No hay dinero a poder? Hay tantas opciones Esto se debe también Pero Paimon Quiere probar Yo voy a hacer los pescados Eh Castile a la parrilla Eres el favorito De peruazo Se siente Ya que el rito de linterna Conmemora a los héroes del posado Pidamos este Es la mejor manera Para recordarlo Paimon Atacaemon Tu comiñante Tiene un ojo Para la comida Esa es nuestra especialidad Por favor Espere Lo tendría visto En un centame Con un carrico Ok Delicioso Paimon es una experta Cuando de comer se trata Por supuesto Si no ¿Qué clase de guía Se haría Paimon? Bueno Disfruten su comida Tengo otros clientes Que atender Si tienen hambre Ya saben dónde encontrarme Ok Ahora vamos con Wangya Y nos dará Vagina Di que sí Ah volvieron Y bien Ginian Tiene un don Para la cocina Cierto Estuvo delicioso Ignoré el documento Que nos diste Ah sí Esto lo que es el año pasado Si hiciera que hace Nuestro consejo Le iría mucho mejor En fin No se preocupen Aquí tienen el troco Que les prometí Es una linterna celeste Guau Es hermosa ¿De qué está hecha? Me temo que no puedo explicarle El proceso de forma breve Están interesados Puedo preguntarle a Janine No está por allá Joder Está preguntándole a tanta gente Que sí Que sí Vamos con esta tipa Para que nos explique Cómo se hace una maldita linterna Uy qué bonita Puedes crearla en una mesa De what 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 Ya va ya va Aquí no está Aquí tampoco está Aquí está Puede sintetizarse Durante el rito De la linterna Puedes crearla En una mesa De fabricación Ok Ya lo veo Ok aquí no A ver Disculpa Pero ya enseñan A hacer linterna celeste Enseñanles a hacerla Oh Párense por hacer Quieren hacer una linterna celeste A ustedes mismos Con control de la linterna Yo no me voy a ver Ah Ha aprendido Gracias Ok A ver Cómo lo hacemos Uh A ver Y esta roca Se obtiene de minerales De coletales Se obtiene de crías De dragartos Geo y dragartos Geo Dragartos Dragartos Y dragartos Ok Y obtenido de Laguachules Acorazados Ok bro Se obtienen minerales Recolectables Ok bro Si No tengo un montón De estas Ok Vamos a hacerlo aquí rápido Ok Tenemos esto Perfecto A ver Y con esto Hacerla recién Concentrada Ya que estamos ¿No? Quedando Ya saben Hacerla recién Concentrada Que luego tengo que Tengo que formar Esto O sea Si las tengo ya De una vez Ok Pues creamos Otra Otra Linterna Ah Que dolor de cabeza ¿Cómo por eso está complicado? ¿Recuerdas cómo ha sido? A duras penas El comienzo siempre es complicado Solo se necesitan práctica Actualmente hay muchas personas Que quieren aprender a hacer Linterna celeste como ustedes También están haciendo La Linterna Minxiao gigante Con este método ¿No? ¿Esa? Hmm Si En términos generales Puede decir que el método Es el mismo Pero el crédito No solo lleva a una persona En específico Todos los habitantes De Liyue Contribuyen para su elaboración Entonces Es un esfuerzo comunitario Deben haber escuchado Que todo lo puesto Del mercado celeste Reúne un fondo Precisamente es para La construcción De la Linterna Minxiao Wow Entonces así como Construye la Linterna Minxiao Uh wow Super interesante Por favor Déjenme ver El pueblo bonito Feliz rito La Linterna Gracias Muchas gracias Informa A Wangya Fragmento De Plotrita Oh mira Me dieron para hacer Otra más Vale ¿Y qué? ¿Qué? ¿Te va a hacer mucho? ¿O qué? ¿Encontraron a Yenmin? Sí Y nos enseñó El ser Linterna Celeste Aunque Paimo No recuerdo absolutamente nada No se preocupen Si me puede regresar A preguntarle Cómo se hacen Para ver Cercar la memoria Bueno el deber ya Me debo seguir trabajando Feliz rito de la Linterna Vale pues yo voy a buscar materiales Y voy a hacer como un millón ¿No? Estaría guapo En verdad Anécdota Cerrito de la Linterna El festival no ha hecho Más que empezar Uh Luces En el horizonte Vale Penumbra Bajo la Linterna El momento más esperado El grito de la Linterna Es cuando una Linterna Misiones Y antes de nada Ehhh Completar Desbloquearle Después de tres días Vale entonces En tres días Ok Anécdotas Esto es Asuntos urbanos Anécdotas Vale Esto ya es la primera Vale Al menos esta parte Habla con La arena mecánica De Liyue Vale Ya son misiones de mundo Pero esto en verdad No importa O sea esto es muy bueno Si importa no Pero bueno Eso ya las haré yo Se bloquea hasta completar La misión La arena mecánica De Liyue Ok Y eso ¿Cómo se pone? Arena mecánica De Liyue Estas son anécdotas Ok 17 días Ya saben Este es el evento Este de A tu lado Me siento seguro Donde pueden obtener Un personaje gratis De cada uno de estos Pero necesitan Talismán de la paz Por mil Vale Solamente puedo obtener Una Y que creo que se obtiene En la arena mecánica Y el mercado celeste Uy esto No tengo ninguna de estas Pero quiero Uy el polvo de ASO Este es buenísimo Insignia de R También debería buscar Al ver el mercado Con una sobredía Esto es típico Ok Y aquí Luces de una Ay que bonito También es tan bonito Son compra Ah Ojetas de compra limitada Ok Ok Vale También por ahora Lo que vemos Pero bueno Ahí está La luz del horizonte El festival no ha hecho Más que empezar ¿Y esto qué? Tienes dos Vale Busca material de cotidio Linterna Durante el ritmo De la linterna El festival Pero Pero qué Vale Los talismanes de la paz Se consiguen completando Desarrollo de la arena mecánica Ya ven Pues vale Bueno pues me voy a hacer Linternas No sé No sé cuántas voy a poder obtener No sé en verdad Para qué Pero Pues ahí las de La arena mecánica De Liyue Ah Asuntos urbanos Ah ok Miren A ver Vamos a hacer eso Ya que estamos ¿Cuánto tenemos de vídeo? 32 minutos Vamos a terminar con esto Y vamos a Completarlo ¿No? Tipo así Ya que estamos Lo vemos Sabes Vemos cómo es todo Eh A ver Esto ya lo vamos a pasar A ver si Entregar Entregar Ritual Interna Germán Esto ya lo pueden leer Por ustedes mismos Simplemente Para no hacerle Espele Yo simplemente estoy Aquí Avanzando Ok Ya esto es avanzar Puro y duro Entrégale el regalo Hacen bien Ay que lindo Regalo Ay dios mío Que bonito Le entregamos el regalo Y vamos De una Luego también Tenemos que hacer El de la arena mecánica Y comenzar a tener Los materiales ¿Qué personaje Me voy a agarrar yo? Bueno Estaba pensándolo Vale Me iban a agarrar ¡Qué hermoso! No 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 Esto no puede ser ¿Están viendo eso? Están Están viendo lo mismo Que yo Es que no puedo subir Más Me cago en la madre Vale Por aquí ¿Aquí puedo subir Más? No Qué huevo Por favor Antes que se acabe Este Vale Dios Man No 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 Este es otro level Este es otro level Vamos a tomarnos Ahora hacer una foto A ver Aquí mismo Dios Qué hermoso Man Qué hermoso Eso fue Eso fue muy lindo Casi lloro y todo Nada Pero es que Cuando 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 Sigamos avanzando Esto fue bonito Pero es que Cuando sigamos avanzando Eso va a ser Mucho más hermoso Ya lo verán Pues es que Si es igual O sea Simplemente Me imagino Que si es Hasta mejor De lo que podría Haber sido Que en el beta Simplemente Les digo Que ni se imaginan Lo hermoso Que va a llegar a ser Vale Pero aquí ¿Cuántos regalos Vamos a tener que entregar? A la mía Ese está en la punta Punta Vale Vamos a irnos Acá por cierto Me apareció Un nuevo ícono En el mapa Este Que está acá Y este es de qué Creadora de la granada mecánica Mmm Luego vamos a ver Qué tal Cuando lo hagamos Hacemos un desafío De la granada mecánica Y yo creo que ahí Podría dejarlo perfectamente Habiendo visto Todo el rito De la leyenda Lo malo es eso Lo malo es que no podemos ver Pues lo del principio Porque ya les dije Lo del directo y tal Pero en verdad Fue eso Fue simplemente Tener haciao por ahí Y ya está Es más Si quieren Les puedo aprovechar Puedo bardear de esto Vale Pero nada Mira Si quieren Vamos a aprovechar Vamos a agarrar haciao Que lo tenemos aquí Vamos a llevarlo Que este es un momento Vale Simplemente Estuvimos acá Peleamos un poco Hicimos Guau 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 Mírame Soy si ao Hicimos Fui un Fui un Y todo Estuvo muy épico Y verdad Ahí le voy a dejar Para que ustedes lo vean Ah Dónde está Dime dónde está Porque quiero ver La pelea Ya está Que por favor Cállate Vale Busca Azaileo Dónde Está Está al frente En cera No me lo puedo creer Vale Pero vamos Y si no me equivoco Cuando se sube de nivel No sé al cual En verdad No lo revisé bien Cuando estuve peleando Pero en vez de dos Tienes tres Como Ni idea Pero Pues bueno Lo tiene Y la lanza Que tengo Ahorita mismo Ya saben que se la voy a quitar Voy a agarrarla de paso de batalla Y Se la voy a poner Porque le da probabilidad crítica Y eso es en verdad Lo que se busca con Siao Igual que con su arma Normal La principal esa Escalar el árbol Para recuperar La linterna celeste Ay Se le quedó la linterna celeste El niño Tranquilo Yo te la busco Mira que está Pues la la cojo Habla con Siao Tranquilo Pepe Tranquilo Pequeño Tranquilo Tengo Si ya la tengo Ya la tengo Tranquilo Tranquilo También si te desahogo Me mata la cinta de zapato Me puedes decir Yo te la puedo arreglar Bebecito Claro porque es un maldito guardia Pero no puede Fucking escalar Maldita mierda Para buscar su Pinche linterno Ok Lo veo Bueno capaz me dirá la razón Si me dice simplemente Ay es que no puedo subirlo Porque Oh dios mio Será como que muy estúpido Pero si es simplemente Una razón ahí De que no No puedo subirlo Porque tengo una hernia Y lo que pasa es que Cuando estaba peleando Contra yo que sé Pues bueno Ahí te digo Ah bueno está bien Pero si no pues Vete a la verga O sea Un maldito guardia Que no puede Ni siquiera Venir a agarrar Un Esta Escalar un momentito Y agarrarlo pues Ope No sé Mátate ya ¿No? Cuanto 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 Más tenemos 700 Vale hace 6 días Vale ya saben Que el próximo Que va a buscar Es a Bennett Que sale en el Siguiente banner No busco a Kei Solamente busco a Bennett Eso es lo que busco Y todas ellas son elementos Importantes de la regla mecánica En realidad es muy sencillo Después de unas cuantas partidas Te favorecerás con las reglas ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? ¿Cuánto cuesta una partida? No es caro Estamos en el listo de las linternas ¿Cierto? Además me gustaría aprovechar A ver cómo le suena la gente Con mi juego Así que Para jugar una linterna Solo necesitas una linterna celeste Si quieres jugar Solo tienes que traer Una linterna celeste ¿Qué dices? ¿Quieres intentarlo? La primera partida es gratis Así que Las linternas celestes Antes de desarrollar una etapa Gasta fichas mágicas Para desbloquear nuevos mecanismos Y mejorar los que ya tienes Los mecanismos se vuelven más fuertes Con cada mejora Al alcanzar cierto nivel Estos también obtienen Efectos adicionales El tipo y nivel De los mecanismos disponibles En cada etapa Depende de los avanzados Que tengan sus mecanismos Fuera de ellos Ok Vale Al comienzo de cada etapa Y tras tratar un número De determinado monstruo Puedes seleccionar un arte arcano Algunos de ellos Fortalecen tus mecanismos Otros los refuerzan con más Pero también provocan Terribles efectos Secundarios Les dije con cuidado Para obtener la victoria Tienes que derrotar Continuamente Todos los monstruos Para impedir que escapan El personaje No puede infligir daño A los enemigos Ni obtiene energía elemental Así que Debo utilizar estratégicamente El entorno Y los mecanismos De la etapa Para superar De estos desafíos Si ganas Tendrás fichas mágicas Que sirven Para fortalecer Tus mecanismos El modo multijugador De la arena mecánica Límite de mecanismos Que se pueden construir Y se comparten Entre todos los goles Los dos puntos Se obtienen De forma individual Vale Esta es la ficha mágica Y el talismán de la paz Oh, vale Y el talismán de la paz Se usa En lo mismo Vale, vale, vale O sea, tienes que tener Vale, en el mercado celeste El talismán de la paz ¿No? Ok, ok, ok Ya lo veo Ya lo veo O sea, literalmente Tienes que Ala, ala ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ale, ala Mierda Estos son todos Ok Después de 11 horas Ok, ok, ok Esto ya lo haré yo Aceptar todas las peticiones Yo las acepto todas Ya luego las hago Pero Otra forma Me sorprendió bastante Bueno Ajá ¿De qué tenemos que hacer? A misiones Ok, ok, ok Pues veo Se van a tener que decidir En qué gastárselo En sí Agarrar Mil talismanes de la paz Y gastárselo a uno de estos Que obviamente Yo sé que los misiones Lo harán Y luego Los mercados celestes Obviamente para estos ¿Vale? Y que se necesita Si no me equivoco Fichas de esta Esta celeste No sé qué más Para poder Participar ¿Vale? Vamos a Etapas de brava Voy a ir con Razo Con el que está Domedito Porque no sé Qué niveles Supuestamente Nosotros no agarramos Ni energía elemental Ni podemos atacar O algo así Y que simplemente Son los mecanismos Presiona U para ver Las características De la etapa Vale Usa mecanismos Para derrotar Los enemigos del torero Tipos de monstruos Vale Un chilichu Oh my god Etapa Aprovecha el agujero Que hay en el medio De esta etapa Para lidiar con los monstruos De forma más efectiva O sea Los monstruos Van a salir por aquí Ok Mecanismos mágicos Mecanismos mágicos Marea baja Mecanismos mágicos Chispa Mecanismos mágicos Relámpago Ok Arter canon No he seleccionado ninguno Completa esta etapa Completa esta etapa Y evita que Escapemos de 5 monstruos No estoy entendiendo Nada A ver Van a ir por ahí Construir Cuéco que estoy yo Recuperación Relámpago Hielo Chispa Marea baja No tengo ni puta idea De construir A ver Relámpago Porque está rotísimo Relámpago Con hielo Hielo quebradizo Y aquí también Ahí está Y así hacemos Electro Este Vale Podemos construir hasta 4 Selecciona el mecanismo mágico Que quiere construir Modificar Vale Lo podemos modificar también Aquí para comenzar el desafío Vale Ronda 1 Comienza el desafío No pueden escapar Más de estos monstruos Y yo no puedo hacer Elivinaje mental No ni nada Pero si puedo Oh vale Pero eran desde allá Ah pero si Mi puta madre Pero que dice O sea que Tengo los puntos mágicos O sea que ya están Todos los puntos mágicos Dice Puntos mágicos Insuficientes Oh shit Vale Tengo que defenderlo Desde aquí Ay dios miito ¿Cómo hago? Y se les puede No se les puede atacar No Ah es simplemente Puedes retrocederlo ¿No? Si puedes retrocederlo Amigo Mira 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 Ahí lo veo Vale Lo veo Ok Pero no les hago daño ¿Será? Ah simplemente Yo les doy Es energía elemental O sea perdón Simplemente le hago Reacciones elementales Ey 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 Chilao 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 Claro Y esto es como Para que no pasen Que no se me vio Cómo funciona Pero Por ahora Creo que Lo voy a entendiendo A ver Ustedes no van a pasar ¿Qué parte no entienden? No Pero le estás echando Más para allá Para el otro lado No Por ejemplo Este ya va a entrar Vale 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 Lo echamos Lo echamos Lo echamos Vale Ronda 1 Desafío no terminado Ok A ver Construir El efecto impredecible Esos dos bebés Seleccionados Seleccione un ataque arcano Ok Confirmar Disminieron ese personaje Duró una ronda Ok Pero Está mejorado El arte arcano Ok Quiero decir Toyopan ¿Verdad? Vale Preparándose A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Recuperación No creo que haga Nada A ver Eh Puntos mágicos Insuficientes ¿Pero cómo que Puntos mágicos Insuficientes? ¿Cómo que puntos mágicos Insuficientes? No creo que Tres dientes Ah pues Hay 22 Ah claro Porque me lo gasté Todo en el Ah ok Ok Vale vale Comenzar Comenzar partida Dale 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 ya Dale ya Si le das a dar Dale ya Esto de recuperación No sé qué será El director Mostra una pequeña La de este Mecanismo de recuperación Venera una cantidad Adicional de puto Oh shit Esto está roto Esto está broker Eso hay que ponerlo Aquí lo pondría Como más o menos Como por aquí Cuando tenga puntos Necesarios Ahora que simplemente Tenemos que esperar A que vengan Activar corriente de viento Más 40 puntos What? Pero que importa La corriente de viento En verdad Será para No sé No sé en verdad Para que sea Uh No, no, no Los que llegan Los que llegan Ok Ahí sí Vale 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 Y aquí 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 también Retrocedan bro Vale Que nos podamos Como retroceder Está bastante guapo No Quiero Si un pedo Reacciones Aunque creo que En verdad Nosotros perseguimos Sin hacer daño Pum 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 Toma ya Vale, 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 agarra ahí Perfecto Aquí otro de fuego Vamos construyendo más y más Y mira, esto está cool, eh Como si fuera un Clash Royale Más extraño, pero Sí, ¿no? Vale, mira, ya lanzalo de fuego Toma sobrecargada, pa' tu casa, bro Pa' tu casa, bro A ver, y aquí vamos a poner Recuperación 1 Vale, y en esa área si mueren Tenemos un montón de puntos Vale Dice cuando muera, también voy a hacer otro Mete ya, matela, por favor Perfecto Ronda de esta de desafío Terminado, a ver Uy, es que no tengo No tengo puntos disponibles Nada, nada, confirmar, no se lesionó ningún ataque No es que no tengo nada Otorga al instante 250 puntos mágicos Uy, échate pa' acá, pa' pa' Y aquí, pues El coste Uy, no lo pude ver Bueno, no importa Échate pa' acá Que venga Ver aquí, este Y agua Vale, para que hagan derretido Y aquí No, agua también Y aquí Y aquí en este del medio Siempre Preparación O sea, para que Esta vez hayan más puntos Creo que puede estar cool Siempre más juntitos Siempre Vale, yo creo que está bien Así, ¿no? Vale, lo vamos a meter Allá obviamente Crío Y Electro Aunque esta es la tercera ronda Ya Por lo cual En verdad pues Bueno, por qué mierda Pero bueno Igual Quiero hacerlo Por memes Quiero hacerlo Por memes Vale, y aquí Sigue los puntitos acá Mira, mira Como atacan desde allá Toma Toma de un fuego Mira pa' allá Ahí atacan Atacan Toma 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 Es que el Electro El Electro está roto ahí Porque o sea Los paralizan todo el rato Y se quedan ahí Vean hasta Broken Ahí Electro con agua Porque se detienen Y Electro con agua Bastante guapo Superconductor Realmente para bajarle la defensa También está bien El de fuego No creo que sea tan Necesario Capaz Cuando ya hayan magos Así del abismo Que sean de hielo Cosas de hielo Ahí sí creo que sí Pero por ahora Yo creo que lo más roto sería Eléctrico o agua Porque los detiene Eléctrico o agua Y obviamente Superconductor Porque le baja la defensa Así es que siguen funcionando Las reacciones elementales Ok, Sofío completado Soledad arena mecánico Ok, estuvo cool La cosa es que Este mismo evento Para nosotros poder Pues ya saben Puedes decidir Todo esto Lo cual Está bastante cool Está bastante bien Está bastante bien No lo puedo negar No lo puedo negar Que está bastante bien Vale Y yo creo que Eso sería todo Entonces ya luego Para el resplandón De las linternas Cerestes Linternas giratorias Habla con Chillán Por la noche Vale ¿Y esto qué es? Fiebre festiva La fiebre festiva Cansada durante el rito De la linterna Cuanto más alta sea Más festiva Será la atmósfera Del rito de la linterna No me jodas Eso está roto Habla con Chillán Por la noche Claro que por la noche Está más épico A ver 21 me dijo Bueno Más o menos Como esto Ya es de noche 21 aquí Vale Pero entonces Mientras más Fiebre festiva Por cierto Se ve muy bonito Ahí Más pesta de espina Mientras más Fiebre festiva Más linda Se va a dar Liyue ¿Me estás diciendo eso? Eso es lo que salía Aquí de Fiebre festiva ¿No? Fiebre festiva No ha hecho más Que empezar Esto Que está aquí Vale Entonces Mientras más Lo hagamos Más fiebre festiva Vamos a tener Y eso simplemente Va a hacer que El Liyue Se vea más hermoso ¿Quieres intentar Ligiendas? ¿Qué? ¿Qué hice? Quiero probar Muy simple Pese ese biombo De ahí Y esa linterna Ok Ok Vale A ver Gira a la izquierda La linterna Oh Vale Ya lo veo Oh Qué locura Vale Entonces Quiere hacer Quiere hacer Un pájaro Este tipo Ah Que ya lo completé Ah Que proseguí Eh Ya puedes intentarlo Juearlo Es muy difícil No 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 Entendiste Cómo era La linterna Cuando juegues Lo único Que tienes que hacer Es cuando Completo la imagen Tal vez Ahora has notado Que el bionbo Tiene pintado En el mapa En Liyue Alinear las imágenes Y proyectarles En el mapa Contrarás un tesoro Probable especialmente Por el grimo De aventureros Y el grimo Está trabajando Colocando Tesoros En su sitio No Confes Unidente Con estos frutas En mi Cuando sepa La ubicación Podrás encontrarlo Sin problema La imagen De esta lista Es un lirio De cristal Eh Lo mejor es que Venga más tarde De intentarlo Ok Por ahí está El lirio De cristal Con las imágenes Giratorias Eso obviamente Es un ave Ese es el lirio De cristal Ahora le faltarían Las flores Vale Este ahí Y eso ahí Observa el lirio De cristal Proyectado por las linternas Observar Hay unos puntos Que brillan Ok Vale Lo estoy viendo ¿Dónde está La pista De tesoro? Obviamente Donde Están Estas Están indicados Estos ¿No? Ok 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 Vamos a probar Oye 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 Pero bueno Mi hoyo Mi hoyo Ey Mi hoyo Ey Cuidado con mi hoyo Mi hoyo Mi hoyo Se la saca Confirmado Mi hoyo Sacándose ¿Por qué abrí El palacio De jamalab Druka No quiero nada Aquí Gracias Mi hoyo Sacándose La confirmamos O sea Alguien No puede ser así Bien Ay no Estas no No por favor No quiero pelear No por favor No Yo solamente Quiero estar en mi rito Tomen no Tomen no Coco Coco Dayo Coco Dayo Por favor Yo solo quiero estar en mi rito Déjenme en paz No me tiren nada Porque si me tiren algo Me voy a caer Y me voy a encabronar Y los voy a matar De un golpe Y me voy a enojar Porque no es como Que me vayan a dar Algo más importante De lo que ya tengo Por favor Se los pido Eh pero ¿Esto está En la riva del todo O qué? A ver Eh que De paso Que tuve que esforzarme Para poder escalarlo De paso Ah no No está en la riva del todo Está abajo 105 metros Entonces Oh mira Lo que estás decidido Supuestamente Está tranquilo Oh vale 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 Oh Ahí lo veo Ok Cuenta el desuero Y si papá Eh no se puede Tratar con el objeto Ah de paso Tengo que apelar Ok bro Dios Toma ya A ver bro Que estás muy cerca Por favor Aléjate Por favor Aléjense un poco Chicos Por favor Aléjense un poco Chicos Tenía que haber usado Esta cargada Me cago en mi madre Y pa Y pa Y pa Ahora si Esta Esta Me está comenzando A ver la voz Ahí está Bueno la garganta Me dice la voz Pero esto es que Boom 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 Y pa Tocas Ahí está Dame mi desoro ¿Quién? 5 protogemas De mierda Me van a dar 15 protogemas Ah no mira Me dieron un poquito más Vale Pero igual 5 protogemas Mi hoyo O sea De verdad O sea De verdad Vas a hacerme esto Para 15 protogemas Mi hoyo O sea De verdad Se me van a hacer pasar Todo esto Por 5 protogemas Mío yo No bro Decepcionante La verdad 5 protogemas Chicos 5 protogemas Wow Es que de verdad A ver arena mecánica Hoy me van dando Completo una partida De dificultad 1 o superior Y esto me van dando Cositas Vale 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 Me gusta Huespe de todas Partes 1 Mierda Vale Vale Ya sabes Ya todo esto Ok Lo haré yo Fuera de cámara Esto Lo de Penumbra Debajo de la linterna Esto Lo grabaré Vale Esto lo grabaré Entonces en 3 días Nos vemos Ok Lo voy a subir Justamente cuando salió Justamente lo del directo De hacer un estreno Inmediato Y ya está Porque simplemente Es editar la parte De la que querías Que vieran Y ya está Y por aquí Lo voy a dejar Yo simplemente Voy a continuar Pues esto Las misiones Y tal Y ya vamos a ver Cómo están en 3 días Ya saben Aproveche este evento Al máximo Porque de verdad Está bastante guapo Muy bueno Y ya vimos que está Bastante interesante también Así que nada más Espero Disculpenme las molestias Y bueno Nos vemos En los siguientes Capítulos Por cierto Estoy diciendo otra vez A LessWord No sé si lo voy a subir O no Pero no lo sé Y mañana Va a venir Gamerlan Otra vez Así que nada Bye bye I'm the only one Who knows the truth All I have left Is the wind By my side